Bueno, como Lola ha dicho al presentarnos, efectivamente, creo que el diálogo va a ser, bueno, promete en cualquier caso, porque Miguel Zugaza, si alguien de los que está aquí no lo conoce, esa es la razón por la que yo creo que tienen que existir estos miércoles, ¿no? Porque es una persona que tiene una trayectoria absolutamente modélica dentro de la museística española. Historiador del arte, empezó en el Reina Sofía, estuviste dos años en el Reina Sofía, ¿coordinadas, exposiciones o...? Subdirector de conservación, ¿verdad? A continuación se fue a dirigir el Museo de Bellas Artes de Bilbao y ahí hizo exposiciones de, bueno, Bodegón, Zuluaga, Sorolla... Y a continuación fue llamado a ser un joven director del Museo del Prado, donde se quedó durante 15 años, que ahí es nada, ¿no? Es el director de la ampliación del Museo del Prado, como ahora, de regreso finalmente a Bilbao, va a ser también, es de nuevo el director del Museo de Bellas Artes de Bilbao y es el director de la ampliación. Las dos polémicas, las dos uniendo justamente lo que hemos venido a dialogar esta tarde, ¿no? Arquitectura, pues en el caso de Bellas Artes, el de Fernando Urrutia y de Gonzalo Cárdenas con una intervención, no sin polémica, como cualquier intervención es, de Foster. Pero de eso va justamente esta jornada, ¿no? Ya pasó cuando Moneo amplió el edificio de Villanueva o incluso cuando decidisteis que Cristina Iglesias interviniese en la propia obra de Moneo. Este diálogo entre las artes y este diálogo entre artistas que en realidad se da a lo largo de toda la historia del arte, ¿no? Solo hay que pensar en Picasso interpretando a Velázquez, por ejemplo, o a Polke más recientemente interpretando a Goya, o a cualquiera de las intervenciones a lo mejor más arriesgadas de las que ya supongo que a lo largo de la tarde intervendremos. Por otro lado, hablaremos, quiero decir. Por otro lado, Álvaro Perdices, que también estudió Bellas Artes, y Miguel Zugaza tiene una relación en el tiempo, porque Álvaro coordinó exposiciones en el Museo del Prado, además de hacer su propia obra, que siempre ha consistido, sobre todo en los últimos años, fundamentalmente en esto, en entrar, pero en entrar con un caballo de Troya en los museos para cuestionar las colecciones, para recordar la historia, para cuestionar a lo mejor parte de la historia, que es como se cuenta. Solo hay que decir que actualmente, ¿qué artista tiene dos exposiciones a la vez tan complejas como esta, por ejemplo, que no sé si ustedes la han visto, porque ese es el asunto, que la obra de Álvaro se camufla, pero entra para destrozar con el ánimo de influir visualmente. Aquí tiene esta intervención llamada el tercer patio, tú nos explicarás mejor por qué, haciendo referencia a Córdoba, haciendo referencia a patios como el que estamos, como antes decías, que si aquí no hubiera agua, me decías tú, no podríamos estar en un patio, estaríamos imposible. Y la otra intervención que tiene ahora mismo Álvaro Perdíces es en el Museo K2M, en la Galería de Móstoles, una obra absolutamente, ¿cómo describirla?, ¿cómo calificarla?, ¿no?, aterrorizante. Se llama, yo creo que con el título ya digo bastante, se llama Espejo y Reino, Ornamento y Estado. Y revisa, pues todo lo que se encontró este hombre cuando entró justamente en el Salón de Reinos. Lo revisa en tres fases, lo puedes explicar tú, porque si no yo ya no os acompaño. Y por eso me parecía tan valiente que dos personas que se han relacionado con el Salón de Reinos desde puntos de vista tan distintos, pues vengan tan enriquecedor, vengan aquí esta tarde a dialogar. Mi primera pregunta, entonces, sería cuando traemos arte contemporáneo a un museo con una colección ya conocida, con unos visitantes que saben lo que van a encontrar y que seguramente no andan buscando eso, ¿por qué se hace y quién gana? Si sois muy educados, me pondré más mandona. Oye, primero, nada, gracias por la invitación. Gracias, María Dolores, por invitarnos a compartir este tiempo en este maravilloso museo y celebrar el arte de esta forma tan valiente y tan extraordinaria con estas intervenciones que han hecho estos artistas y muy especialmente por la relación que he tenido con Álvaro y con su trabajo a lo largo del tiempo, como ha dicho Nacho, pues celebrar con él y poderlo compartir con todos ustedes en esta tarde. Yo creo que hay que hacer dos apreciaciones para entender desde mi punto de vista esta relación aparentemente difícil siempre entre lo contemporáneo y el museo y tal. Y yo creo que el arte es responsabilidad exclusiva de los artistas, incluso el arte retrospectivo, porque muchas veces los historiadores del arte o los arqueólogos nos queremos hacer cargo de la propia, el arte de alguna manera. Pues eso es una responsabilidad de los artistas. Y en cambio el museo es una responsabilidad de la sociedad. Y a veces los artistas quieren hacerse también un poco responsables de los museos. Pero yo creo que esa es una primera diferenciación. Y luego, yo creo que vivimos con cierto conflicto en la relación del museo tradicional, digamos, con lo contemporáneo, porque en un momento determinado en la historia de estas instituciones, que son los museos, que son instituciones muy jóvenes, hay que decirles, es una invención de la Revolución Francesa y por lo tanto, digamos, pues bueno, tiene una corta vida. El Prado celebró hace nada, hace dos años, su bicentenario, ¿no? Es una historia muy corta, incluso teniendo en cuenta la historia del arte que relata el propio museo. Pero en un momento determinado se bifurca el camino del museo histórico, me refiero al museo de arte, se bifurca el destino del arte, digamos, antiguo, del arte moderno y contemporáneo, cuando se crea por circunstancias históricas y por puras convenciones también, el arte en periodos, ¿no? Y se crea una institución separada del museo histórico, que es un museo de arte contemporáneo, y eso lo hacen los franceses al principio con el Museo de Luxemburgo, a finales del siglo XIX, y luego, bueno, pues para todos, quizás, el museo de referencia que señala con claridad lo que es un museo de arte contemporáneo, es el MoMA de Nueva York, el Museo de Arte Moderno, que es todavía mucho más reciente, desde los años XX, del siglo XX, ¿no? Y en ese momento yo creo que se produce como esta especie de divorcio entre lo contemporáneo y el museo, ¿no? Que yo creo que afortunadamente ahora, poco a poco, creo que somos capaces como de ir superando, ¿no? Pero sí que ha sido un divorcio bastante largo en el tiempo, ¿no? Yo soy de los que creo que benefician a los dos, la relación del artista con el museo, o casi diría que debe de beneficiar a los dos, y si no, creo que no vamos por buen camino. Yo creo que cuando el arte contemporáneo se aproxima al museo histórico, al museo patrimonial, como decís en la presentación de estas jornadas, cuando lo hace simplemente por interés puramente, bueno, pues especulativo casi, pues yo creo que el museo tiene que reaccionar frente a eso, ¿no? Tiene que dejar algo el artista en el museo, ¿no? No es una relación fácil, no podemos hablar casi como un caso de estudio, todo lo que el Prado, o sea, la relación, y yo creo que estando con Álvaro, que es casi como un inquilino ya permanente del museo del Prado, pues yo creo que podríamos casi centrar como un caso de estudio la relación de lo contemporáneo con el museo del Prado, ¿no? Pero, bueno, yo arrancaría por ahí diciendo que creo que es una relación que debemos de recuperar, pero que también tiene sus normas, ¿no? Debemos de procurar que esa relación sea una relación positiva, ¿no? Yo cuando veo la intervención que ha hecho Álvaro en este patio, ¿no?, pues me parece tan, aparentemente, tan brutalista, ¿no?, pero también tan respetuosa, casi es una intervención historicista, ¿no?, de un artista contemporáneo en un museo histórico que entiende la identidad del museo e incorpora una narrativa contemporánea a una, digamos, a casi la misión fundamental de este museo arqueológico, ¿no? Y ahí yo creo que este es un caso, por ejemplo, perfecto para ilustrar el beneficio que tiene esta operación, esta aventura, un poco en la que os habéis comprometido, tú como responsable de la sociedad y al cuidado de este museo y él como artista con la responsabilidad de su propia arte, ¿no? Y me parece que, bueno, este es un caso de éxito, creo. No, gracias, Miguel. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Lola, por esta oportunidad y por estos riesgos y estas aventuras y a la Fundación Ardecor por, bueno, pues quedarnos aquí y posibilitar de alguna manera este encuentro, mi encuentro con Córdoba, con el museo, que yo conocía cuando tuve nueve años, todavía se había hecho ampliación y estaban justamente excavando el teatro. Yo creo que la relación con el museo, especialmente con el museo patrimonial, en mi caso personal, quizás voy a hablar un poco desde mi práctica personal, ¿no? que es quizás lo que mejor conozco, ¿no? Desde el punto de vista de la creación y de la tradición de imágenes, creo que no hay tanta diferencia entre las imágenes, los objetos, las narrativas de un museo patrimonial, ¿no? Y las actuales, ¿no? En mi caso personal, yo siempre, es decir, cuando he hecho este tipo de proyectos, han surgido no tanto como una crítica institucional, sino como una relación, es decir, es a partir de esa relación, de ese conocimiento, ¿no? De ese involucrarse, ¿no? Es decir, con el lenguaje, con los objetos, con las narrativas de las instituciones y de los objetos que se presentan, a las cuales, de alguna manera, yo he respondido, ¿no? Porque si no, creo que no tendría ningún sentido, ¿no? Son importantes esas relaciones y son importantes también la idea de museo no como un lugar meramente contenedor o conservador de contenidos, de objetos, sino como un lugar generador, ¿no? De contenidos. Y en ese sentido, cuando nos planteamos la idea de generar, de alguna manera, el museo tiene que cuestionarse a sí mismo, tiene que interpelarse a sí mismo y ahí, yo creo que la posibilidad de la creación a partir, precisamente, de la propia materialidad museística, de la colección, de los edificios, es donde ya hace, precisamente, que yo creo que los museos sigan vivos y que sigan contando historias que, de alguna manera, se reactualizan, se renuevan, que es un poco lo que yo he pretendido aquí, ¿no? Es decir, yo planteé un proyecto a la Fundación Ardecor, que se tituló El Tercer Patio, un poco sin conocer demasiado el contexto local y fue aceptado, era un proyecto que no estaba pensado ni mucho menos para… Álvaro, ¿por qué no explicas por qué lo titulaste El Tercer Patio? Bueno, los patios en Córdoba, pues, es como un elemento fundacional que también opera a nivel visual, a nivel turístico, se ha convertido de alguna manera también en una especie como de cliché, pero son, digamos, patios que responden hoy en día, pues, bueno, pues, a una idea de color, a una idea de cierto folclorismo vegetal, de colores que muchas veces de plantas que ya no son producidas aquí, que vienen de Holanda, bueno, esta especie de movilidad de los colores, ¿no?, y de cómo las tradiciones se van solapando, pero que, realmente, ocurren siempre, pues, en el centro, en los sitios históricos, de alguna manera, esta idea, digamos, de canon, del centro, ¿no? Y, bueno, es decir, a mí, yo, últimamente, pues, siempre me ha interesado los lugares más, los intersticios, la periferia, donde se plantean otras cuestiones, yo creo que, de jerarquía, de jerarquía social, de jerarquía de tejido cultural, y, en ese sentido, pues, presenté un proyecto pensando más en la periferia, ¿no?, en un posible lugar de periferia, en un solar, en un patio de vecinos, de viviendas, no sé, pues, clase trabajadora, y, evidentemente, por otro lado, existía esa relación con el manifiesto de Gilles Clement, del tercer paisaje, y con el texto de Gilles, del tercer estado, que al final estamos hablando de ese lugar donde el pueblo empieza a manifestarse y empieza a elaborar, de alguna manera, otro tipo de lenguajes, de contenidos que respondan a su propia realidad. Claro, en el caso... Y a poder, de alguna manera, y a su propio poder y visibilidad. Y, en el caso del tercer paisaje, es el lugar donde sobreviven las especies que, bueno, que están dejadas y como están descuidadas, pues, pueden vivir, ¿no? Bueno, ese es el lugar, yo creo que, ese es el lugar donde la naturaleza reconquista el lugar que antes fue suyo. Exacto. Es decir, yo creo que, en este sentido, el término reconquista está muy bien usado, ¿no? Porque era un espacio suyo que ellas vuelven a ocupar de una manera absolutamente salvaje, violenta y anárquica, pero, de alguna manera... Pero es como actúa la naturaleza. Efectivamente, ¿no? Y es un lugar donde no existe la mediación humana, ¿no? Es decir, y eso me parece muy interesante. Y es un lugar entre la ciudad y el campo, entre lo regulado y lo no regulado, ¿no? Y ese tipo, digamos, de espacio intermedio, a mí personalmente me interesaba mucho. Sí. Por continuar un momento con la obra de Álvaro, ya que estamos aquí, una cosa que es paradójica es que tu intervención, tus columnas, sería la parte contemporánea, la parte más reciente y es un resto. Está destrozado. Es la parte más peor tratada comparado con con todo lo que hay alrededor, ¿no? Con el resto de las columnas. Sí, bueno, evidentemente, sí, no dejan de ser esos fragmentos, esos son pilares de la algodonera de Córdoba, que, como sabrán ustedes, pues fue uno de los centros, una de las fábricas de algodón del tejido industrial más importante de España, que ocupó 400.000 hectáreas. Es un lugar que fue una cooperativa, es decir, que empezó en el año 62 y que, como consecuencia de diferentes operaciones, pues la fábrica se cerró, entre ellas, pues toda la presión, digamos, del llamado clan de la caja rural, que se dedicó expresamente y, de acuerdo a la prensa de la época, a asfixiarla, ¿no?, es decir, y al mismo tiempo, curiosamente, es decir, pues esos terrenos de los que ocupaba la algodonera, que habían sido terrenos agrícolas vinculados al algodón y que se cambió su uso industrial con una cláusula de que si se eliminaba la fábrica tendría que volver a ser agrícola, pues en ese momento, en esos años, constructores importantes y conocidos de Córdoba, muy importantes y el ayuntamiento de la época cambian esa cláusula para que sea residencial porque se estaba hablando de la expansión de la ciudad en el llamado sector poniente y eso significaba, pues bueno, una construcción de viviendas, de complejos, de servicios, enormes, ¿no? Sí, por volver a centrar la conversación, en cualquier caso, fíjense que Álvaro se ha descrito no como crítico, que a mí casi me da algo, sino como que estableces una relación con las cosas y todos los nombres que estás diciendo, si eso no es crítica, a lo mejor es que ya la llevas tan dentro que no eres consciente de ella. es un poco, investigar un poco y ver un poco tirar de los hilos, un poco investigar y decir, este hombre hizo... Bien, entonces, antes, Miguel, tú, para hablar de cómo entra, de qué es lo que entra en los museos, qué debe entrar, has hablado de un momento en que se produce esa escisión y entonces dejan de convivir el presente y el pasado, digamos, sin embargo, está claro que hay un filtro, has dicho que el de Álvaro es un caso de éxito, pero no todos son casos de éxito, ¿no? Sí. ¿Qué hacer? ¿Qué medida hay para establecer ese filtro? Bueno, él ha hablado de la colaboración, yo creo, ¿no? Y yo creo que en el texto, no sé en qué texto tuyo, hablabas de la diferencia de relacionarte con un museo histórico y con un museo contemporáneo, donde la relación con el museo histórico era más objetual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en cambio, quedaba lo subjetivo, quedaba un poco más apartado. Yo creo que tú, el esfuerzo que haces más bien es volver como a unir, ¿no? Es que el museo histórico tiene, digamos, unas imágenes, unas narrativas que son una tradición muy larga. Y eso, evidentemente, pues, es decir, si te vas a poner a trabajar con eso, tienes que entenderlo, ¿no? Es decir, si no, no tiene ningún sentido, ¿no? Es decir, yo creo que hay que ser muy consciente, precisamente en el proyecto de Mostro, Es Espejo y Reino, Ornamento y Estado, creo que es muy importante entender la historia de ese edificio, para qué se ha usado o para qué se usó, por qué se construyó, con qué funciones, ¿no? Que no dejaron de ser un lugar de asueto, es decir, para el rey, pero también un lugar de celebración del ejército y de las victorias españolas en un momento en el que el poder de la monarquía hispánica estaba en declive, que es una especie como de cosa panfletaria a través de imágenes pictóricas hechas por pintores que nunca estuvieron en esos lugares, ¿no?, pero que las celebraron como grandes victorias, ¿no?, que curiosamente, es decir, han sido más importantes los cuadros que muchas veces las victorias. Entonces, yo creo que, es decir, entender ese funcionamiento, ¿no?, es decir, de estos lugares, de estas imágenes, ¿no?, en orden a intervenir o a apuntalar o a contar algo, ¿no?, o a plantear una cierta crítica. Lo mismo tiene este edificio Salón de Reinos que pasa a ser luego Museo del Ejército y que, evidentemente, con el franquismo, pues eso se convierte en una gran celebración de alguna manera del poder de la época hasta el punto de que la sala del Bando Nacional, de alguna manera, era la sala de la cruzada, ¿no?, era la sala que había liberado a este país de algún demonio, ¿no? Hay toda una especie como de elaboración y de interpretación y de construcción, digamos, de elementos ornamentales y de contenido para contar una historia que era construir un país que estaba en la ruina absoluta en todos los sentidos y que se le dota de un heroísmo, es decir, pero de un heroísmo de cartón. Entonces, Álvaro, ¿tú considerarías que para que las intervenciones se consideren de éxito es fundamental que aclarar algo, encender una luz sobre un tema mal registrado? Bueno, que tienes que conocer, yo creo, tienes que conocer un poco, tienes que respetar y entender ese lugar con el que estás trabajando, ¿no? Es decir, yo cuando llego, cuando a mí me propone la Fundación Arrecor, en vez de hacer algo en la periferia, hacer uno en el Museo Arqueológico y vuelvo al Museo Arqueológico. Haces las dos cosas, traes la periferia. Sí, pero sobre todo veo en el contexto del Museo Arqueológico qué es lo que hay, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en ese patio? En ese patio tenemos unos fragmentos estupendos, pero fragmentos que evidencian una crisis, ¿no? Es decir, el ideal quebrado. Y una mala construcción. Claro, ¿no? Bueno, me refiero a los fragmentos romanos, ¿no? En este caso, Es decir, son fragmentos estupendos de un ideal, pero quebrado. Es decir, ahí es el producto de una crisis política, de una crisis de poder, es decir, de una disolución de Estado en ese momento, ¿no? Y para mí eso es importante, es decir, hablar de, en ese sentido, porque las obras muchas veces las leemos desde esta pátina de formalismo, del ideal. Vamos a ver, hay, es decir, en el caso de la arqueología y que hablaba Lola de trozos rotos porque están rotos, ¿no? Es decir, no porque sean rotos así, porque sí, es decir, porque ha habido un conflicto, ¿no? Es decir, ha habido un conflicto. Y en el caso de la algodonera me parecía tan relevante que además es curioso, son, la algodonera, como sabréis, es una obra de Rafael de la Hoz, es decir, que se comienza a proyectar en los años 50, ¿no? Es decir, en los años 52, me parece, ya le empieza a trabajar en ese proyecto y, bueno, pues como consecuencia de esta crisis, digamos, de especulación urbanística, de la fábrica, la fábrica se cierra, se esquilma, desaparece de todos sus elementos de tejado, es ocupada por un jardín que es espectacular, del que habrá aproximadamente otra pieza que está prácticamente terminada y, de verdad, es decir, lo que me interesaba es precisamente esa idea de crisis, ¿no? Y de cómo se vuelve a repetir y por eso estos dinteles están aquí. Y al fin y al cabo estos dinteles de la algodonera y estos dinteles materiales diferentes, de épocas diferentes, ¿no? De hecho, otro día hablamos en la presentación cómo, es decir, el mármol es el material noble también de ese momento y de las clases, digamos, más opulentas. Lo interesante, yo creo que en este caso es que el concreto, el cemento, es el material, digamos, emblemático del siglo XX con el que se han construido todas nuestras ciudades. Es súper cuestionado ahora. Efectivamente. Bueno, las ciudades de prácticamente todo el mundo están hechas con este material, se han convertido en ese material y ahora vemos cómo, es decir, se está también descomponiendo, o cómo en este caso. Se desintegra, ya prácticamente, ojalá se desintegrara, de hecho. cuando hemos empezado hablando de quién gana con la intervención, con la llegada de la creación contemporánea a los museos patrimoniales, rápidamente, Miguel, tú has hablado de dos patas, ¿no? El arte y los artistas. Entonces, hay una tercera que me parece muy importante, seguramente como periodista, que es el público. ¿Qué gana el público con eso? ¿Gana, se desorienta, se sorprende, le ve...? Yo creo, primero, yo creo que, contestándote a la pregunta, yo creo que no, cada museo tiene que reaccionar de una manera diferente. Cuando hablamos de museo, parece que todos los museos somos iguales y es que cada museo tiene, y de hecho, si tomamos en cuenta los proyectos que ha hecho el propio Álvaro, aunque se estén produciendo contemporáneamente el proyecto del Salón de Reinos en Móstoles y esta intervención en este museo son radicalmente diferentes. Los proyectos, el del Salón de Reinos es una, esa visión más historicista, más, digamos, y más subversiva, seguramente, curiosamente, y siendo más distante del museo, porque, ¿dónde se representa tu trabajo? No se representa en el propio Salón de Reinos, sino cerca de Madrid, pero no en el propio museo. La periferia, como decías, en las afueras de Madrid, y tiene una naturaleza de especular en ese sentido. Estás proyectando una, toda una investigación, todo un proceso, todo un trabajo de filmación, de fotografiado, de documentación, de una parte que todavía no va a ser el parado, pero que será el parado y está en el origen. Incluso incorporas el futurible o el futuro, digamos, inmediato de ese espacio. Aquí, siendo una intervención en el propio museo, de acuerdo con el museo, en colaboración con el museo, aquí no puedes hablar de algo subversivo. Creo que puede ser, quizás, has hecho arqueología contemporánea, yéndote a encontrar en la algodonera a ese magnífico arquitecto. Hemos disfrutado hoy a la tarde de una visita a la Cámara de Comercio y, bueno, es una pieza realmente extraordinaria la que hacen García Paredes y Rafael de la Oce y Oteiza, ¿no? En ese... Y, bueno, has encontrado ese edificio y lo has trasladado en un gesto. Has encontrado una cosa que me parece que recomiendo la lectura o la relectura del viaje a Italia de Goethe, ¿no? Cuando se encuentra en el foro romano, lo que le llama la atención es que la naturaleza ha cubierto a la antigüedad, ¿no? Ha cubierto a la ruina, ¿no? Y me parece que en lo que vamos a ver en la segunda parte del trabajo en el vídeo vamos a ver un poco esa ruina emboscada en la naturaleza, ¿no? Pero por eso te quiero decir que no, es muy diferente, no hay una receta para relacionarlo contemporáneo. Yo ahora mismo trabajo en el Prado era muy difícil porque enseguida cualquier cosa que hacías digamos generaba como una especie Casi intocable Sí, generaba tenía tal notoriedad en el museo tal presencia mediática y demás que todo se disparaba y era muy difícil luego una vez generada una polémica pues tratar de reconducirla, ¿no? Yo trabajo ahora en un museo de... Aún así, perdona porque es a propósito de eso, Miguel, disculpa que te interrumpa tuviste algunas intervenciones súper osadas por ejemplo la de Miguel Ángel Blanco el toro sacado de lo que había sido el Prado un antiguo museo de ciencias naturales plantar un toro delante del Tiziano Bueno, eso se atrevió Miguel Ángel Blanco Ahí está la responsabilidad del artista No, hicimos en el Prado hicimos experimentos porque yo consideraba que el Prado es un museo muy especial y tiene una relación muy especial con los artistas quizás sea el museo que inspire más a los artistas de los que existe de los grandes museos El Louvre por ejemplo que es un museo por el que han merodeado los artistas desde el principio los artistas de la vanguardia del 19 y del 20 pero digamos es un museo un poco menos más institucional que tiene que ver más con es un museo más enciclopédico casi diría yo incluso más político en cambio los artistas en el Prado desde los primeros que nos empiezan a visitar desde 1819 encuentran en el Prado una estimulación realmente extraordinaria para su trabajo y eso pasa ahora también si contamos la de artistas están produciendo cosas en torno al Prado que no solo Álvaro sino muchos otros artistas que llegan al museo y todavía están bebiendo de ese manantial ¿por qué tú crees que es tan estimulante? porque es una colección concreta porque es una colección hecha por los propios artistas es decir la colección histórica del Prado la propiedad era de los reyes de España pero lo que los reyes fueron encadenando a lo largo del tiempo fue una labor de mecenazgo hacia artistas contemporáneos Velázquez fue contemporáneo el Tiziano fue un grandísimo contemporáneo los vemos ahora como artistas de la historia del arte pero digamos que es una secuencia de grandes personalidades artísticas no es un museo hecho por los historiadores del arte si vas a Londres a la National Gallery es un museo hecho por los historiadores del arte por una mentalidad de la historia del arte donde tengo que reunir todos los ejemplos con las mejores muestras del arte de la pintura occidental desde el Renacimiento hasta y entonces bueno pues vas coleccionando y completas la historia el Prado es una colección hecha por los propios artistas y eso yo creo que es lo que cuando Manet por ejemplo que es un momento bastante digamos relevante de la historia del arte moderno cuando Eduard Manet viaja a pesar de todas las dificultades de viajar a Madrid desde París en 1865 entra en el museo y sale corriendo a escribirle a Fantine Latour una carta diciéndole me he encontrado me he encontrado con este pintor de pintores que es Velázquez ¿no? ya vamos simplemente decir eso ¿no? has encontrado con un pintor o sea ya él forma parte de esa genealogía ha suscrito esa genealogía y la proyecta al arte del siglo XX y por eso me parecía muy importante que el arte contemporáneo siguiera presente en el museo y a veces eran proyectos más pequeños proyectos pues bueno vino Richard Hamilton de Saitombli hicimos una una exposición muy yo creo que bastante interesante con Tomás Estruth ¿no? que hizo toda una serie dedicada a las meninas ¿no? hicimos varias cosas y varias y varias cosas también con Álvaro en el Prado yo estuve unos siete años y medio que para mi casi ha sido una especie como de gran residencia ¿no? y privilegio ¿no? porque estar allí conviviendo con estas obras y sobre todo con las maneras de pensar ¿no? de estos artistas ¿no? y un poco en mi caso personal y hablando precisamente de la naturaleza de la colección y de lo que tú decías de cómo es una es una colección muy genuina creada por pintores pero tiene esa idea un poco de cómo un verso responde a otro verso ¿no? entonces cuando tú tienes por ejemplo la Danieva de Tiziano y al lado tienes la Danieva de Rubens lo que tienes no es una copia ¿no? es cómo Rubens ha llegado a Madrid ha visto a Tiziano ha dicho ¿qué demonios es esto? ¿cómo esto lo entiendo? y la única manera que tiene de entenderlo es comiéndoselo y regurguitándolo otra vez devolviéndolo desde su propio ser ¿no? desde su propio punto de vista ¿no? incluso no sé hasta los propios borrachos de Velázquez ¿no? es decir Velázquez se encuentra en Roma con esta escultura con estos ideales clasicistas ¿no? pero les da una vuelta te lo planto aquí sé hacerlo lo acepto lo entiendo pero al lado te coloco le doy dos vueltas de tornillo y te coloco la plebe te coloco el vómito ¿no? o los propios cuadros de Villa Medici era muy curioso verlos en la exposición de Roma naturaleza ideal que es cuando yo empecé a trabajar en el Prado ¿no? que es un poco también está muy relacionado con todo esto ¿no? estaban pues cuadros de muchísimos pintores ¿no? y curiosamente allí los de Velázquez se veían como dos cosas extrañas es que son dos cosas extrañas son dos cosas extrañas porque mientras que no sé Claudio de Lorena hace estos paisajes ideales que no reconoces pero ideales ¿no? esos árboles que no sabes muy bien lo que son esas columnas tal de repente te encuentras en esos jardines de Villa Medici un espacio concreto un tipo de pincelada concreta unos andamios no son ideales estamos hablando de otra cosa los únicos paisajes de Velázquez pintados cuando estaba enfermo y hay algo de huida y de libertad en eso ¿no? de lo que ves entonces para mí en el Prado pasan todo ese tipo de cosas y que me parece que son absolutamente relevantes porque son las mismas maneras en que un artista trabaja hoy en día pero eso tiene eso para mí siempre me han encantado esos cuadros porque además viví un año en Roma y me ha llamado mucho la atención ¿no? cuando todavía no era la academia francesa ¿no? pero investigando vi que había como una especie de paralelismo muy posterior claro David también solo tiene un paisaje y también lo pintó cuando estaba encerrado y enfermo por revolucionario o sea muy muy posterior ¿no? pero la gente que tiene solo un paisaje que en lugar de estar en Roma pues comprando lo que tú decías coleccionando para un monarca está enfermo y se pone a pintar lo que hay por la ventana y ese diario también está en el Prado ¿no? el propio salón de reinos por no despistarnos por no desviarnos mucho del trabajo de Álvaro cuando se construye el Palacio del Buen Retiro al mismo tiempo se encargan todos los programas decorativos y prácticamente todos los pintores romanos y napolitanos están trabajando para el Rey de España para ese trabajo y ahí se ve bueno la parte central el programa central era el propio salón de reinos en lugar de recepciones de los embajadores de los reyes donde estaban los grandes retratos ecuestres pintados por Velázquez ¿no? y estaban las victorias del reinado de principios del reinado de Felipe IV ¿no? y allí se ve otra vez a Velázquez como un extraño él está manejando los encargos de Carducho de todos los pintores de Turbarán de bueno de todos los pintores que colaboran en la decoración del salón y él hace la rendición de Breda que es un radical único de la de la historia del arte ¿no? que no tiene que ver ya nada con todos los cuadros del salón de reinos de otros artistas eran cuadros anticuados en cambio Velázquez se encuentra en la forma de narración ¿no? no ya en la técnica porque yo creo que los hombre era prodigioso ¿no? la capacidad el talento que tenía Velázquez para pintar pero seguramente igual Murillo pintaba mejor que Velázquez ¿no? sí pero 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 lo que Velázquez tenía era un pensamiento o sea lo que transmite es un pensamiento radicalmente contemporáneo y por eso por eso seguimos viviendo al Prado y nos encontramos con Velázquez disfrutamos de Tiziano de Rubens de no sé qué nos aterroriza Goya porque nos aterroriza todavía nuestro mundo nuestra contingencia contemporánea pero delante delante de Velázquez nos rendimos ante una visión realmente exacto del arte conceptual y las meninas no es nada más conceptual que eso no creo que se pueda y entonces como decir que eso no concierne al arte contemporáneo es ridículo entonces porque en la fecha si no me equivoco es la del nacimiento de Picasso ¿no? por los miedos que tenemos los conservadores los historiadores del arte entonces decimos decidimos que la fecha de separación de la historia del arte que cuenta el Prado y la historia que cuenta la Reina de Sofía es el nacimiento de Picasso ¿no? ¿quién puede? eso es un acto de una autoridad bastante discutible ¿no? porque hay que establecer administrativamente de alguna manera una separación pero bien si tiene que haber administrativamente una separación pero eso no quiere decir que los museos no sigan tratando del arte uno con una especialización contemporánea y otra con una especialización de carácter histórico pero creo que se tienen que cruzar otra vez las miradas entre lo contemporáneo ya no el problema también es un problema de espacio yo creo que cuando en el caso del Prado cuando llega la revolución la gloriosa y se nacionaliza el Prado porque hasta ese momento hasta 1868 el Prado era titularidad del rey era la colección real como el retiro y pasa y se convierte en un museo público el museo de la nación en ese momento se decide suprimir otro museo en paralelo el primer museo nacional que es el museo de la Trinidad que era el museo que había recibido todas los digamos las obras de la desamortización de la normativa desamortizadora y se decide incorporar las colecciones de la Trinidad al Prado y entonces existe un colapso realmente el museo no tenía capacidad para absorber todo ese conjunto ese patrimonio y entonces yo creo que de ahí surge también esa especialización entre los museos de arte contemporáneo y los museos históricos ¿no? Algo que me planteo mucho precisamente en esta relación de museo de arte contemporáneo o museo patrimonial o histórico es un poco la propia práctica del arte ¿no? es decir como algo más que una tendencia más de estar en el momento más como un elemento anacrónico que existe en el tiempo ¿no? de hecho el proyecto Espejo y Reino que surge de alguna manera cuando yo estoy preparando una exposición en el Prado para un artista para Sai Wokian y yo era el coordinador y bueno pues tengo que empezar a preparar el espacio y estoy viendo todo el espacio evidentemente estoy allí y me meto por todas partes igual me hace la pena que expliques un poco porque es muy singular lo que hace este artista que trabaja con pólvora etcétera que también ha sido cuestionado y está en sí Sí, bueno a lo mejor si querías hablar tú de Sai Wokian me encantaría sí pero bueno voy a terminar un poco creo que lo hicisteis fatal me fui del museo y no supiste sacarle partido a ese artista creo que que os quedasteis como pues sin pólvora realmente ¿no? y era un artista maravilloso que había trabajado en unas circunstancias bastante complicadas con una china muy diferente de la actual no sé si la de ahora es peor pero bueno había básicamente su trabajo era trabajar con la pólvora en eventos digamos que hacía digamos en la naturaleza en el paisaje y luego ya trasladado la técnica de las explosiones a la materialidad de la obra de arte ¿no? la pintura y demás y en el momento en el que se planteó que el salón de reinos pasaba a ser del museo y que todavía no se había hecho ni el concurso ni nada nos planteamos un poco quitarle o sea ya el museo del ejército se había trasladado hacía tiempo ya al museo de Toledo al Alcázar y el edificio estaba como lo fotografías tú ¿no? y yo creo que hay esa labor de documentación que tú haces es valiosísima ¿no? porque además no es una no es digamos la haces desde tu subjetividad ¿no? por decirlo plenamente porque estás incluso te esnudo delante delante del salón y de los espejos del antiguo museo del ejército ¿no? y que en ese momento en el que todavía no podía ser lo que iba a ser en el futuro para el Prado decidimos empezar a desarrollar una serie de invitaciones a artistas no era solo este artista chino eran otros artistas también y la idea era bueno pues en el caso de este artista era bueno era pasar del museo de artillería que realmente es el origen del museo del ejército los artilleros fueron los que colocaron después de la guerra de la independencia sus piezas para crear ese museo ese fue un acto y bueno la idea era era más bien bueno pues que se creara una obra una obra que surge de lo mismo que surgen digamos las guerras contemporáneas y bueno había una cierta una poética y yo creo yo por lo menos en la relación que yo tenía con este artista pues bueno lo que planteamos era una bueno pues una la posibilidad de que de que ese espacio adquiriera adquiriera la condición de un espacio de nuevo para el arte esa era la misión yo me fui de la dirección del museo y entonces no pude cuidar del proyecto y yo creo que se convirtió yo creo que le encontré a él completamente desorientado no sabía no había no había no tenía una interlocución dentro del museo y de alguna manera yo creo que banalizó muchísimo su su trabajo su intervención y luego bueno o sea estamos diciendo que el arte contemporáneo cuando llega al museo debe ir de la mano de quien le deja entrar tiene que haber un buen diálogo con quien tiene quien tiene un poco yo en ese momento tenía la responsabilidad de la dirección del museo y también hombre conozco mejor que otras personas un poco cuáles son los planes los plazos etcétera entonces eso estaba planteado más en un momento en el que no estaba previsto que yo me fuese tan pronto a dirigir otro museo hay una cosa que no hemos contestado todavía y es esa tercera pata el público se hace que o sea se deja entrar el arte contemporáneo en los museos para actualizarlos para dinamizarlos para atraer otro tipo de público si lo haces para traer público si metes lo contemporáneo para traer público te equivocas si yo también lo creo si haces si es una acción de marketing es lo mismo que te dicen no si metes lo contemporáneo y te ves a la gente joven también te equivocas yo creo yo creo que yo creo que lógicamente cuando yo he dicho que el arte es responsabilidad de los artistas y los museos es responsabilidad de la sociedad es que también la sociedad es responsabilidad del museo es decir el museo tiene que generar si crea una colaboración con un artista contemporáneo tiene que crear digamos los instrumentos de interpretación que ayuden al visitante a entender esa colaboración a veces el silencio a veces lo que conviene es simplemente generar un tipo de reacción en el visitante que simplemente juegue con su perplejidad porque no creo que haya que evitar eso es decir que pero creo que sí que es muy importante que lo que haga el museo tiene que tener en cuenta visitantes cuando yo llegué a la dirección del museo del Prado nadie se hacía cargo de los visitantes era estaba toda la mayor parte de la gente inteligente que había muchísima gente brillantísima trabajando en el museo estaban trabajando en sus cosas en las labores de conservación en la restauración y tal y no había realmente no había mucha gente preocupada con esos individuos o colectivos que entraban en el museo no sabíamos lo que pasaba con ellos salían y al final se convertían en un dato estadístico y poco más y una de las primeras cosas que hicimos al empezar a trabajar era por supuesto digamos reconocer reconocer quién visita el museo y por ejemplo un proyecto que hicimos con este fotógrafo italiano con Jodice que fue encargarle un atlas humano del museo y esa fue su colaboración con nosotros y era simplemente durante unos meses se situó su plató de fotográfico en el museo iba pidiendo la colaboración de los visitantes iba de una forma aleatoria eligiendo como una especie de retrato colectivo individual pero al mismo tiempo colectivo de quiénes eran los visitantes del museo esa es la este descuido del visitante que en realidad es la razón de ser del museo si no quieres que sea un contenedor como tú decías antes se ve un poco desde fuera o se puede llegar a ver las intervenciones como que va la cultura por delante de la educación cuando en realidad sería necesario y que fuera al revés en los museos norteamericanos o en los ingleses en los británicos se ve hay unos departamentos de educación fortísimos ves casi la intervención sería eso niños dibujando niños haciendo camisetas niños intentando muy distinto ese tipo de intervenciones para llegar a entender para llegar a relacionarse desde el mundo actual creo que por ejemplo muchas de las intervenciones contemporáneas de artistas precisamente en museos patrimoniales es un poco eso el ciudadano entrando ahí a esa colección a esos contenidos a esas narrativas tratando de articular desde el presente lo que está pasando ahí es el ciudadano yo en ese sentido me coloco como ciudadano que me presento me enfrento a ese pasado patrimonial y lo cuestiono o lo leo o hasta qué punto eso es relevante o quiero contar una historia que no está contada pero creo que las intervenciones contemporáneas creo que también son exitosas y que juegan desde ese lugar desde ese ciudadano desde el momento actual y en el caso por ejemplo de Espejo y Reino yo entro como había comentado antes en un momento determinado y luego ya con ese material con María Virginia Jagua que fue casi la comisaria de la exposición y con el equipo de Juan Herreros ya nos planteamos qué hacer con todo ese material y decidimos que rehacemos el Salón de Reinos pero desde un lado de alguna manera históricamente complicado en la periferia pero precisamente pensando que ese proyecto que está en Móstoles en realidad a quien está apuntando es al Prado al Prado que quiero decir a toda esa historia de alguna manera a todo ese espacio a toda esa representación del Estado a lo que se dio cita ahí y a esa convivencia claro y lo está haciendo desde un lugar desde Móstoles que es un lugar de la periferia clase trabajadora es decir y está apuntando hacia el centro es la propia digamos de alguna manera población la que está de alguna manera desnudando todas esas capas que curiosamente en la remodelación de Foster ya han desaparecido hicimos una visita antes de la inauguración de la exposición pues con Manuel Segade con Juan Herreros lo recibió un conservador del Prado en la Virginia y ya muchos de los elementos que aparecen en estas fotos y la propia estación ya han desaparecido son capas de esta historia que de alguna manera yo diría que afortunadamente porque lo que desapareció antes fue que yo creo que fue un drama el auténtico drama yo creo reciente del Salón de Reinos es que desapareciera la instalación original del Museo de la Jancito o sea desde un punto de vista historicista lo que más valor tenía de esa pieza de patrimonio desde mi punto de vista era esa museografía increíble de finales del XIX que se mantenía incluso pues bueno por esta especie como de inmovilismo del régimen pues se mantenía activo una vez desmantelado eso el museo y una vez destinado ese edificio al Prado es el Prado ya el que tiene que darle una 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 nueva utilidad y no creo que sea has utilizado algunas veces el término blanquear yo creo que está muy bien que se que se documente el pasado pero que también hombre un espacio un espacio para el que trabajó Velázquez entre otros artistas que está reivindicado por el museo como un espacio necesario para expresar el arte que conserva el museo pues bueno pues que encuentre ese espacio y que lo que lo pueda utilizar delante de la sociedad me parece que es una no es blanquear es realmente darle darle un nuevo uso y un uso realmente creo que muy noble sin olvidar el pasado si precisamente yo creo que la pieza esta de Móstoles precisamente incide en eso en esos últimos años ahora se va a volver a rescenificar ese siglo XVII con todas esas obras pero que pasa con esos otros años estos años recientes es decir es como una historia que se elimina bueno en cualquier caso tu obra la está recuperando no lo que dice vamos lo que dijeron los responsables de patrimonio es que lo que se podía tocar y lo que no se podía tocar y los arquitectos que participaban en el concurso jugaron con esas limitaciones y digamos y básicamente lo que se pedía digamos era conservar la parte lo que llamaba Rafael Moneo el pecio ¿no? del siglo XVII ¿no? o sea decía lo que queda que es poco de la estructura original del siglo XVII eso es lo que y todo lo demás era se podía tratar ¿no? y yo creo que eso es lo que se planteó en el concurso ¿no? bueno antes ¿quién decide también un poco esas jerarquías? pero tienes ahí el casón del buen retiro en el texto que escribe Juan Herrero en el resto habla de algunos de los usos del casón se olvida de la cuarta parte de los usos del casón el casón ha sido de todo y fue un maravilloso museo de reproducciones que inspiró Cánovas del Castillo y que nos lo cargamos el año 58 a piqueta o sea para dedicar porque la Dirección General de Bellas Artes necesitaba un espacio para exposiciones temporales que era lo moderno y nos cargamos una versión otra vez bueno ya les decía que este diálogo era valiente ¿no? por puntos de vista distintos complementarios etcétera en cualquier caso antes de dejar entrar al público haciendo preguntas si quieren a no ser que os parezca que os estoy interrumpiendo demasiado ¿no? a mí me gustaría saber qué papel podrían tener las redes sociales siempre me lo he preguntado en la intervención de o la actualización o la apertura o la puesta al día de las colecciones patrimoniales bueno son evidentemente informativas pero y tienen la fuerza que tienen y el poder que tienen sí absolutamente el espacio digital creo que es un nuevo espacio es otro tipo de espacio pero creo que no existe es decir una relación de alguna manera corporal política ¿no? es decir del cuerpo de la obra y de la escala de la obra con el cuerpo del espectador ¿no? es decir ahora mismo es decir se están haciendo todas estas instalaciones inmersivas yo hice una en el Prado precisamente con el Bosco bueno pues que estuvo bien pero a veces la primera sí la primera efectivamente tratamos de hacer algo que no fuera necesariamente inmersivo fuera otra cosa ¿no? y muy deprisa y bueno tú tienes la tienes como a mí me pareció una obra maravillosa sí 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 maravillosa conmovedora te tocaba te llegaba te sí pero yo también era el coordinador es decir que gestionaba de alguna manera los costes la producción bueno es decir el interior esa intrahistoria que luego lo habría pensado y me hubiera interesado que eso hubiera cuando le tocaba pintar las meninas que bueno tienes que saber manejar no te quedó una pieza os quedó una pieza maravillosa porque antes has dicho educación es la misión del museo yo creo que la primera misión del museo es la conservación la conservación intelectual y la conservación material del patrimonio porque si no conoces bien lo que tienes no lo puedes comunicar yo creo que muchas veces nos estimula más pensar bueno es la educación es abrir sí por supuesto es que es la segunda columna el segundo pilar de la institución pero antes yo creo que tiene que estar el conocimiento en torno a lo que el rigor y la autoridad que el museo le concede a su colección eso no creo que me equivoque a los que tengo la responsabilidad de los museos y luego por supuesto abrirlo en ese abrir el museo pues el museo tiene que negociar con la sociedad que le toca en cada tiempo y si es una sociedad tecnológica lo estamos viendo la reconsideración de las colecciones la búsqueda de otras razas otros sexos totalmente sí tiene que hacer una lectura diferente y también tiene que hacer un buen uso de las tecnologías que le ofrece su contemporaneidad creo en este momento que no sabemos muy bien qué hacer con estas tecnologías si te soy sincero creo que el Prado es el que mejor en la crisis en la crisis en la pandemia quiero decir cuando se cierran los museos nos quedamos todos como empezamos a salir como payasos al circo cada uno intentando ofrecer chuches por aquí por allá de lo que hacíamos en el ámbito digital y el único que realmente o uno de los pocos museos que realmente estaba preparado pero no por la que sabía sino porque había hecho una verdadera transformación digital era el Prado y salió con un nivel de contenidos generando un buen ejemplo ahí me parece que es un buen ejemplo de cómo el museo histórico un museo como el Prado se tiene que comportar con esos medios no dejar sacar fotos en el Prado ¿por qué? se critica mucho pues es un acto de respeto hacia la experiencia que tiene el visitante del arte ya que tienes una buena web y tienes las imágenes en altísima resolución accesibles no necesita la gente sacar fotos a mí me encanta sacar fotos de las obras que estoy viendo pero creo que la gente si metes el smartphone o metes una tablet en el museo deja la gente deja de experimentar lo que realmente tiene de valor la experiencia presencial y real fundamentalmente sería para hacer selfies no sería para esa imagen de éxito cuando hablamos del éxito de los museos y tal si la imagen de éxito es el Louvre 11 millones de visitantes al año y la gran la imagen el emblema es un montón de gente de espaldas ya la Yoconda de espaldas ya no de frente por lo menos antes están de frente de espaldas retratándose haciéndose un selfie no me parece que es algo que el museo deba estimular debe ser muy crítico con esos comportamientos porque si no creo que nos equivocamos y tratar de comprimir la experiencia de una gran obra de arte o de una obra de arte en un TikTok pues me parece que es imposible porque salvo que la obra esté creada para TikTok si es una obra y si no es imposible que está por ver y eso decía Miquel Barceló otro artista también que ve mucho del manential de la historia del arte decía en una ocasión dijo una cosa que me pareció genial y es que cuando estaba en un museo y se encontraba con alguien que pasaba como un minuto delante de un cuadro le daba tenía ganas de abrazarle y yo creo yo creo que sí vamos yo creo también al público hay que pedirle que venga con sosiego que igual no tiene que verlo todo que vea o sea que el tiempo en el museo es un tiempo diferente y el arte requiere pues una liturgia determinada sí llamémosle sí bueno una experiencia que es única ¿no? y repetible memorable y individual porque es otra cosa también que nos tratamos de confundirnos pensando que que son las audiencias oye yo nunca he visto en el museo esa cosa se llama público ves diferentes personas con diferente procedencia formación diferente pues delante de lo que el museo ofrece ¿no? y eso es lo que el museo tiene que cuidar ¿no? y a los arquitectos también o los arquitectos al museo aquí tendríamos debate también a los arquitectos también porque porque muchas veces los arquitectos piensan que los museos son un edificio tienen ese eso es otro de los de los defectos es que los arquitectos piensan que sí el museo está dentro de un edificio y si el edificio es maravilloso como es el del Prado de Villanueva fantástico si además viene uno muy bueno y te hace una ampliación estupendo pero lo importante es el museo y no tanto el edificio como antes has citado la polémica en torno a la ampliación del Museo de Villanueva resumo muy rápidamente para no dejar en el tintero este tema quien ha emitido una queja sobre el desarrollo del proyecto y por supuesto de todas las cambios que se producen en las cosas que conocemos nos producen cierto problema pero en este caso la única crítica es que el edificio uno de los edificios originales del museo que es del año 45 el edificio de Urrutia diseñado por Urrutia y Cárdenas mereció en el año 62 ser reconocido como monumento nacional y por qué porque hubo un real decreto que incluyó a los ciento y pico museos incluido este me imagino como vamos en la máxima calificación patrimonial como museos y el primer artículo dice y lo serán también los edificios mientras sirvan para ese fin por lo tanto es muy claro que digamos que el título se lo merece el museo no tanto la arquitectura aunque nos guste mucho la arquitectura que existe y no nos guste nada lo que nos ofrecen los arquitectos contemporáneos perdonar esta digresión pero agradecemos que no dejes ninguna pregunta sin responder alguien del público quiere preguntar algo más o ya nadie adelante Carlos bueno si puede repetir la pregunta si Carlos ha preguntado cuál era mi relación con este museo y de esta pieza bueno es decir con Córdoba yo he estado en Córdoba varias veces conocí el museo pues tendría mejor nueve años cuando la ampliación no existía estaban excavando en ese momento el teatro estaba lleno de barro de agua aquello y bueno me presento a esta convocatoria de la Fundación Ardecor plantea un proyecto que titula el tercer patio precisamente planteando esta idea de patio pero fuera del centro es decir quebrando esa jerarquía del centro con otro tipo de plantas que hablan de plantas indomables de plantas salvajes con toda esa significación que tienen los salvajes es decir lo no cuidado lo que no está instrumentalizado por el hombre en este caso y cuando me dicen que me han dado la residencia me comenta también Carlos Pardo que es el comisario del proyecto que bueno pues que el museo arqueológico está muy interesado en que planteé un proyecto aquí y entonces evidentemente vengo al museo que hacía pues eso muchísimos años que no había vuelto y veo los patios bióloga de los patios y entonces pues al final lo que empiezo a ver la conexión que tiene sobre todo en el patio de abajo que es el que más me interesa empiezo a ver que bueno que esos fragmentos son fragmentos que responden a lo que he comentado antes desde el momento es una crisis es decir que sí son fragmentos ideales pero quebrados que hablan de una disolución de poder y me pongo a investigar un poco pues en el contexto digamos de Córdoba de las periferias de esa historia reciente que a mí personalmente me interesa y me encuentro con la algodonera me encuentro allí con un montón de pilares rotos quebrados y me doy cuenta que es lo mismo y entonces pues evidentemente hablando de arqueologías del presente y de cómo surgen estas arqueologías es decir que surgen al final pues de razones muy similares ¿no? de producto de una crisis de poder crisis especulativa crisis económica y bueno pues eso ha sido un poquito la relación ¿no? y evidentemente a partir de ahí empiezan a surgir de alguna manera dentro de todo este material pues otras piezas ¿no? es decir un vídeo que estará próximamente que ya está editado que tenemos que terminar de montar la sala sobre estos jardines salvajes ¿no? estos patios salvajes ¿no? es decir que precisamente cuestionan un poco pues es decir esta idea digamos de lo cuidado de lo del lenguaje digamos que nos viene de los centros ¿no? y posiblemente una serie de visitas que me interesa bastante de hecho hacerlas una serie de visitas guiadas simplemente significando precisamente esa especie de anarquía vegetal de lugar donde el hombre no ha mediado dentro del contexto evidentemente precisamente de estos patios ¿no? Bueno pues si nadie más quiere hacer ninguna pregunta yo quiero dar las gracias por supuesto a Lola al Museo Arqueológico por acogernos Miguel Zugaza ha hablado del arte como responsabilidad del artista del museo como responsabilidad de la sociedad ha hablado de un momento de escisión en el que el arte contemporáneo se queda fuera del museo ha hablado también del museo que tiene la obligación del museo de responder a la sociedad que le toca en cada momento y también ha dicho una cosa que para mí es muy bonita que es que el tiempo dentro del museo tiene que ser otro que el tiempo que hay fuera aunque lo que está fuera entre en el museo y también pues eso que el arte requiere liturgia y que es una experiencia individual y Álvaro Perdices que está exponiendo aquí ha hablado de los fragmentos de los fragmentos que hablan de de un desorden de un ¿lo has dicho tú mejor? De crisis ¿no? De crisis de poder fundamentalmente y de la idea de el museo no como un contenedor sino como un generador yo creo que en lo que hemos venido a hacer aquí ha sido justamente eso juntar las nuevas ideas los nuevos enfoques con lo que ya existe y tiene reconocimiento para ver qué sale de todo eso o sea que gracias a todos por la atención gracias aplausos 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 aplausos